Estas galletas hasta ahora va a 10. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Carito Galvez y me encanta encontrar lugares donde comer se vuelve toda una experiencia. Esta vez estoy en Guayaquil y no busqué un lugar de comida típica, sino esta vez encontré un sitio que prepara galletas deliciosas. Hace toda una experiencia, pues hace galletas rellenas, galletas normales, así como que hecho pastelito pero crocante, no sé, tienen ahí una receta secreta y otras delicias. El sitio se llama Dipping Cookies. Este lugar empezó en 2017 cuando su propietaria empeñó a la ciudad de Guayaquil. Empecé a hornear galletitas y las vendía, las hacía en su casa y las vendía a domicilio. Ella se dio cuenta que tenían muy buena aceptación, fue creciendo poco a poco hasta que abrió su primer local. Hoy en día tiene dos locales en Guayaquil y hoy estamos en el que se encuentra en la torre en San Borondón. Muy pocas tiendas o casi no hay tiendas que venden galletas rellenas. Esto quiere decir que en la forma de cups tenemos, digamos, la de brigadeiro de pistacho, que es una crema súper rica, que es con la de leche de nido. Y tenemos rellenas también, que es la de Nutella. Súper rica que cuando la comemos se derrite la Nutella. Quiero probar primero esta, porque soy una gorda. Esta es un nido de Nutella. Esta te cuesta 2,50. Está muah. Es como que mira todo este montón de masa. Está caliente primero, recién hecho. Se siente súper suavecito, es como que gomocito, esponjadito, suavecito. Sientes la vainillita y una ligera capita, como que la costrita, riquísima. Y acá la cantidad perfecta de Nutella. O sea, es como que muah en tu boca. Me encantó, me encantó, me encantó. Las galletas son como que un estilo súper casero. Tú la coges, o sea, se siente súper calentito y como que te da más agua. Son gorditas, o sea, me imagino que también es esponjadito por ahí. ¡Qué rico! Sientes chocolatito derretido y nuez. Esta galleta te cuesta 3 dólares. Es una galleta grande, gorda. Me imagino que tiene muchísimas calorías, así que esta comida es para venir a engordar y a disfrutar. El crunchy de la nuez. Esta tiene una sorpresa adentro. Es como que arriba tiene la Oreo y adentro tiene Hershey de Cookies and Cream. Esta galleta te cuesta 2,50. Hacemos las galletas al momento, son frescas. Como pueden ver, ahí tenemos el horno. Se van acabando las galletas y volvemos a hacer galletas. Esta galleta es como una edición especial y es linda, o sea, es bonita. Tiene perlitas, tiene corazoncitos, así, cool detalles. Es de pistacho. Tiene un toque como más saladito, por ahí les siento, de pronto es de pistacho. Está rica, tiene un sabor diferente. La penúltima galleta que vamos a probar es esta, rellena de Kinder Bueno. Deben tener un montón de recetas secretas para llegar al punto de que no se te queme el chocolate y solo se te quede como que derretidito, cundidito en la parte de adentro. Y la masa, perfecta. No es que la sientes cruda ni sobrecocida, en el punto, en el punto. Esta galleta cookie cup de Kinder también la encuentras por 2.50. Y la última que voy a probar es esta con manjar y tiene unos como que pedacitos de crocante en la parte de arriba. Esta te cuesta 3.000, vamos a probar. Súper rico, es como que darle la vuelta a las clásicas recetas de galletas que comúnmente encontramos y aquí tener más empalogosas y chocolatosas que a veces, eso nos hace falta. Si alguna vez ustedes vienen acá en Guayaquil, tienen que tener la oportunidad de visitar Dipping Cookies para probar estas novedades de las galletas rellenas. En Dipping Cookies son los primeros en crear toda esta experiencia al momento de comer galletas. El sitio me encantó, de verdad es una explosión de dulce súper rico. Tienen que venir a conocer este lugar porque a veces hay lugares que quizá no te ofrecen comida típica pero sí experiencias al momento de comer. Y si eres goloso, seguro que este sitio te gusta. En la cajita de la descripción te dejo sus datos para que los sigas en sus redes y los visites. Recuerda que cuando estés en este sitio tienes que etiquetarme en Instagram. Nos vemos la próxima semana. Adiós.